Contigo aprendí Que si se muevas y me corres Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas Alegrías Y a ser dichoso yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo De este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo A sentir Que yo nací El día en que te conocí El día en que te conocí Las cosas buenas Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí El día en que te conocí Ayúdenme Ayúdenme El día en que De este mundo Carajo, guiélame Qué cosa más linda Qué lindo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!